que serán regulados todos los alquileres en áreas tensionadas en todos los casos. Es decir, artículo 18 y 19 del texto prevén la declaración de áreas tensionadas a solicitud de las administraciones competentes, es decir, las comunidades autónomas y en algunos casos los ayuntamientos, y se declararán estas zonas tensionadas donde habrá una contención de rentas. De dos maneras, por una parte los grandes tenedores, por la otra parte los pequeños propietarios. ¿Cómo se hará? Mediante la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación de un índice de contención de precios para los grandes propietarios. Esto cumple una de las cosas que de algún modo eran difícilmente salvables y es el tratamiento diferente de grandes tenedores y de pequeños propietarios. Porque esta es una ley garantista no solo para los arrendatarios, sino que pretendemos que lo sea para la sociedad en conjunto y que no quede en manos de determinadas fuerzas poder decir que estamos abusando de la mayoría de la gente y de los grandes propietarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!